Esto pasó en la puerta de una escuela, eh. Vean ustedes, motochorros, entran ahí. Le van a robar al papá de una de las nenas del colegio. Le van a robar la mochila, van a intentar robarle la mochila, vean ustedes. Hay una escena de pánico en la puerta de una escuela. Le roban la moto a un papá. En la escuela hubo tiros y una nena se salva de milagro porque una de las balas pega en la mochila. Le podía haber pegado un balazo en la espalda. Ahí se salió. Esa es la moto del papá, ¿no? Dos motos, claro. El papá con la nena, que llega en una moto. Claro, el papá venía. Motochorros a un metro prácticamente en la otra moto. Qué bárbaro. Ahí está el balazo, mirá, ahí está el balazo. Y le pega. Sí, bueno, se salga de milagro, ¿no? Es una barbaridad. ¿En qué lugar fue? En Aldo Bonzi. Ahora, ¿qué puede robarle? A un papá con... Bueno, le robó la moto, ¿no? No querían robar la moto. Claro, para salir a robar después, ¿no? Bueno, fíjate, los chicos están en la escuela esperando. Este es el papá. Llega con la nena, la mochilita colgada atrás. Con casco los dos. Ahí se baja la otra moto, los motochorros. Le termina pegando en la mochila la nena. Ahí corren los delincuentes. Los chicos también se asustan. En Aldo Bonzi. Se sube el delincuente a la moto. Le dio la llave, claro. Al de la moto la arranca y se la lleva. Y el otro adelante. Lo probablemente sea uno de los videos más escalofriantes que hayamos visto en el último tiempo. Este que registró una cámara de seguridad ayer, cuando los chicos estaban entrando al colegio y cuando un papá traía a su nena en moto a la escuela. Él sube a la vereda, estaciona la moto, como se ve en el video, y allí aparecen dos motochorros que obviamente lo estaban siguiendo y que querían robarle la moto. La reacción del papá es correr con la nena y corre hacia donde había un grupo de estudiantes, un poquito más grandes, pero chicos de este colegio de Aldo Bonzi y allí los delincuentes abren fuego. Cinco disparos. Algunos de ellos pegaron en los árboles, todavía están las marcas de esos disparos, pero uno de los tiros golpea la mochila de la nena. La mochila de esa nena que corrió con su papá cuando los delincuentes trataron de robar la moto. Y la bala atravesó parte de los compartimentos de la mochila, pero milagrosamente se detuvo antes de llegar al cuerpo de esta chiquita en lo que parece un verdadero milagro. Si uno ve la imagen, las fotos y ve cómo estos delincuentes abrieron fuego contra todo lo que había, contra los chicos que estaban esperando para entrar al colegio, contra los familiares. Una verdadera locura en la puerta de la escuela. Después consiguen llevarse la moto y escapan, pero queda el registro de la cámara de seguridad en la que se ve el momento escalofriante en el que los chicos se tiran detrás de los árboles, detrás de una camioneta que está estacionada en la vereda. Los delincuentes que disparan para todos lados y que finalmente consiguen escaparse llevándose la moto. Y después esta consecuencia, ¿no? La imagen de la mochila de la nena atravesada por la bala de los ladrones. Ve que vino la moto, vino el papá, subió arriba de la vereda. El de la moto frenó, baja con un arma, lo apunta y le dice como que se corra. El padre corre, al correrse, revolve la llave acá. ¿Tiene la llave lo que tiró acá del piso? Tiene la llave de la moto y el chorro lo que hace, se da vuelta y empieza a dispararle al grupo de nenes que teníamos ahí enfrente. Había un grupo de nenes y justo el padre corrió para ese lado, le apuntó al padre y lo empezó a tirar. Ahora, pero el delincuente le pidió al padre que se corra. O sea que una vez que le pide que se corra, abre fuego igual. Claro, porque el padre se enojó porque el padre revolvió la llave. ¿Y eso bastaba para generar una masacre? Sí, le tiró dos, no sé si fueron, yo escuché tres tiros, después me dijeron que fueron más. Escuché tres tiros y yo lo primero que hago, yo tengo a mí dos nenes, acá teníamos nenes de cómic con nenes de jardín de tres años, lo que hago es tirarlos todos para adentro con la celadora, estaba la celadora, los tiramos todos para adentro, empiezo a tocar timbre para que me abran la puerta y me dejen entrar a los nenes. Una desesperación en ese momento. Sí, y después lo que veo es que los nenes que estaban enfrente empiezan a cruzar y se siguen escuchando tiros, ya teniendo la moto de la arrancada. Se escuchan tiros y tiros, se escuchó una, fueron diez tiros constantes. Cuando vos, digo, vos estabas acá, ¿qué pensás? ¿Había una voluntad de matar, de hacer un desastre, de disparar por disparar? No, no, se enojó, para mí fue que el enojo de él, que él tiró la llave para acá, que no podemos saber cómo puede reaccionar una persona, él reaccionó así, revoló la llave, la nena corrió, él corrió y el padre, el chorro agarró y empezó a tirar tiros para cualquier lado, no le importó quién estaba, no le importó nada. ¿Eran todos chicos? Eran todos chicos, entre 13, 14, eran de secundaria, no, era un desastre. ¿En qué momento se dan cuenta de que una de las balas había impactado en la mochila de la nena? Yo me entero al mediodía cuando vengo a buscar a mis nenes, nos enteramos que las maestras les buscaban, le habían visto en la mochila las perforaciones de la mochila. ¿Entró en el colegio y no se dio cuenta? No, la nena sí, la nena sí porque tenía dos, recibió dos, una en la mochila y una en la botella, fueron dos balas. ¿No la atravesaron de casualidad? No la atravesaron de casualidad. No la atravesaron de casualidad.